Soy Luisina Mini, abogada, tengo 27 años y en esta oportunidad me toca representar a la Ciudad de Paraná en el Consejo Deliberante, cargo para el cual me siento muy honrada y tengo como objetivo principal poder trabajar codo a codo con el vecino de la Ciudad de Paraná que tantas necesidades tiene, para poder así, entre el vecino, el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal, poder generar un espacio en donde nos abrace a todos y nos inste a quedarnos en nuestra querida Paraná. Así que me comprometo a trabajar junto a ustedes y a tratar de aportar mi granito de arena estos cuatro años para hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor para todos.